Música Nos quedamos en esta parte donde Vamos a investigar Que es ese humito Después de jugar como un Perfecto imbécil, verdad Vamos a continuar, moco Ahora, 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 ahora Ahora que chingados, ya saben El truco es quitar la cámara ¿Por qué hay tantos escuadrones movilizados por un intruso? Por la estúpida escuela Y el canal de televisión Pensé que eran Scars Creo que deben estar trabajando con ellos No bajes la guardia ¡Está aquí! Lo vi entrar en esa casa ¡Adentro! ¡Ya! No encontraron ¿Vamos a ayudar? No, está aquí Quietos Eh, apaga tu trasero Shh, tranquila, niña, tranquila ¿Qué pasa, chico? ¿Encontraron? Sigue, sigue No, ahí va el perro ¿Qué pedo? Perdón Mamá, ese perro estaba tristeando, güey Ese dueño Y dije, ya valió El perro ya me vio Pero no Estaba más preocupado el perro por Sus dueñas Escucha gente gritar Los que están gritando ¿Están en este mismo escenario? ¡Huevos! Ahí vamos Ahí te voy Ahí te voy Bueno, ahí te voy Mi amor Ya, 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 ya Tranquila, tranquila ¡Ah! 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 Voy a agarrar esta madre Claro que sí De aquel lado no hay nadie Creo que vi a alguien aquí No No Mocos la migra La precha migra Más perros Nada aún Será pícoro ¿El pícaro? No Pícoro Fíjense Alguien me está viendo Y no sé quién pitos es Seguramente es Dios Otra vez Otra vez Otra vez Mira si no estuviera esa señora ahí A ese güey me lo chingaba Pero hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Mejor que el gameplay se ha tardado A verte más manco de lo que es Por ejemplo allí ¿Pasa algo chico? Sí Me morí Mierda Vuelta esa señora Santos cielos ¿Cuánto que le cago? Mocos ¿Cuánto que le cago otra vez? Mami Le di el pinche zape güey Mucho bug Vuelta de frente El zape fue así De frente así Bien duro No Y la canción dice Ese Estos güeyes no dejan munición Nada verdad Nos vamos No hay nadie más No Vámonos No creo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Entró ahí ¡Gazela! ¡Ya! 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 ¡Hazela! No hay nadie más ¡Ayuda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no es café! ¡Nos tenemos los gobiernos! ¡Los cerca! ¡Shh! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse... ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. ¡Por allá! ¡Dispársense! Dios, son demasiados. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron. Sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Oye, no hagas nada estúpido. ¡Así es banda! ¡Es el mismísimo Liu Kang! Y esa parte sí es la del tráiler. Cuando Joel llegaba decía... Exactamente a la misma línea. Hay que revisar esa casa. Yo no sé ustedes qué opinan de ese tipo de tráiler. Por eso a mí no me gusta ver tráiler. Cuando vi ese tráiler dije... No, no voy a confiar en estas madres. Y pues ya no... No sé si fue a partir de ese tráiler, pero ya... Llegó un tiempo en el que ya no quise ver cosas de The Last of Us. Vámonos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Vámonos, mi amor. Vámonos. Vámonos. Ey, ¿ves algo? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Estás hablando de mí, güey? Ey, déjate de bromas. Ok, vamos a ir. Ok, vamos a ir. Tírate. Aquí te chingas, estoy. ¿A quién me chingo yo? ¿Estás hasta allá? No mames. Bueno. No, no. 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 Sean murió. Sean. Tenemos compañía. Inspeccionemos. Ahí sí. Con que Sean, ah. Oh. Órale, pichilucan. Chígate ese güey. ¡Mogos! 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 ¡Melly! Tengo las llaves. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Contesta! No veo ni mierda. Entra. ¿Qué demonios está pasando? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bompea más! ¡Bompea más! ¡Ah! 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 ¡Jesse, sacanos de aquí ahora! ¡Eso intento! ¡Dapura de chica! ¡Jesse! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡A los huevos! ¡Que no huyan! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oblánsalo! ¡No! ¡Polición! ¡Mate a uno! ¡Siga a dos! ¡No puedo disparar! ¡Que no te muevas! ¡No! 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 ¡Polición! ¡Mate! ¡Mate! ¡No! ¡Me tags! ¡No! ¡A offices! ¡Ah! ¡No! ¡Look cancelled! ¡Mate! ¡Me le wowes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. ¡Gracias! Por aquí. Ok. Esa parte estuvo muy chingona. ¡Dina! ¡Hola! ¡Santo Dios! ¡Jesse! ¡Hola, Dina! Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí. Ok. Vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste a María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Es... solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé a Oregon. Bueno. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. Sí. No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. ¡Dani! ¡Dani! ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos. Es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue. Deberías disculparte con ella. Solo dije... Bueno. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué? Sé cuando no estás bien. Tengo algunas cosas en la cabeza. Avísame si quieres hablar del tema. Ok. No. Rezagados. ¿Cuántos? Unos cuantos. Nacado. No manches. Qué padre, wey. ¿Dónde aprendiste? No. Luego me pendejean en Facebook. No. Luego me pendejean en... en el YouTube. Ay mi panza. ¿Estás seguro? Quiero compartir Órale cabrón Recuerda, está solo, no existe las redes No, no existe, ni siquiera existe En Youtube, ni talán ¿Cuál rojo? Órale El sonido nos atrae Veo algunos más Eso Me gusta esto ¿Sabes a mí que me gustan? Los opes Los opes están bien chingones ¿Por ahí? Las gorditas también están chingonas ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así ¿Qué significa eso? Pues Cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura Bueno, no lo sé Revisa el cobertizo A ver Dice que bajaron de la colina ¿Por qué? Un animal muerto Mira Están esperando ese ciervo de allí Quizá tienen hambre ¿Cómo manchizcó al ciervo, Tommy? Tú estás Tú estás loco, cabrón Estás viendo cosas que no hay Ah, sí, aquí están Nunca volveré a dudar de ti, Tommy Apuesto a que hay algo por aquí Eso que está detrás de los telesquíes Mira por allí Debajo de esas cabinas A ver Junto a esa torre ¿Lo ves? Ay, ya te patrocinan Aquí hay que usarle más, yo creo, ¿no? Vamos a... Rocos Talento innato Unos cuantos más Perdón Mierda Debes tener una buena calidad de la bala ¿Qué te parece? ¿Qué dan tres? Perdón, es que se movió Se movió de su culo Le quería dar su culo Pero se movió de su culo Lo estás logrando Sí Bien hecho No veo a más Sí, yo tampoco Muy bien Entremos A ver si ya regresó Joel Claro ¿Con qué joel, ah? Entrégamela Gracias por eso Lo que necesitaba Claro Nada más primero Bien Bueno, me callo Pero Joel está preocupado por ti No hay De qué preocuparse Seguro que es así Pero si no hablas con él Va a pensar que algo anda mal Pero sí le hablo Ve más allá de un simple Saludo Ok Lo intentaré Miren Tranquilos amigos Como les decía En los diferentes tiempos de Ellie Escribe cosas Chidas en su diario Este ya es una Ellie más adolescente Y vamos a ver lo que dice Irá Dice Acabo de tener los peores y mejores días de mi vida Kat Su anterior novia Estaba terminando otra sesión en mi brazo Cuando se subió sobre mí Y me besó Ufff Que caliente Me la quité de encima Le grité Pensé que la iba a infectar Digo Yo estoy infectada O algo así No sé cómo diablo se transmite esto ¿Qué tal si se convierte? ¿Qué le diría a la gente? Ella tiene familia Le diría que mejor camináramos Le dije perdón Mentí Dije que nunca había besado a nadie Y que me había asustado La verdad fue muy dulce Frente a mi reacción Pasamos el día caminando Y conversando Después vine a mi casa A ver una película Se quedó dormida La vi dormir toda la noche Buscando señales de infección A la mañana siguiente Ella estaba bien Y nada No soy contagiosa Y le gusto a Kat Me siento como en una montaña rosa Así fue como Descubrió que no contagiaba a la gente Con la que hacía el deliciosano Diablos Kat es la mejor Eso es todo Y siempre duraré con ella Y nunca voy a terminar Y nunca voy a tener otra novia Y menos morenita Hoy durante la patrulla Jesse me dijo que Kat Se refería a mi como su novia Es muy abierta a todo Le habla a su mamá de nosotras Me tomó de la mano Delante de todos en el lago Me besó delante de nuestros amigos Parece que todos saben Menos Joel ¿Debería decirle? No lo sé No sé cómo podría reaccionar Pues Digo Mejor que la gente Diciendo que Pues Naurido Forzaba la inclusividad Pues yo creo que mejor que eso Si va a actuar Joel Siento que Dina me está evitando Kat dice que le da envidia Como paso mi tiempo Sigo intentando invitar a Dina Pero ella sigue diciendo Que está ocupada Y estas pues son letritas De canciones Miren Ahí para que se den un quemón Lo que piensa Una joven adolescente En la edad del caldeo Ahora sí Vamos a pasar Con Tommy Y Joel ¿Qué pasó Joel? El ruido era por ustedes ¿No? Había rezagados Eli pudo probar mi mira ¿Te gustó? Sí Se siente bien Veo que Todavía no le cambias las cuerdas No sabía que debía hacerlo Sí Y tú Conseguiremos nuevas Sí Hay una tienda de música cerca Seguro ahí tienen cuerdas Igual es una zona Que tenemos que revisar Yo puedo vigilar ¿Qué dices niña? Claro Y ahí está la señal ¿Cómo se ríe? Bien malevol Ese güey ¿Ve? Seguro no quieres venir Ve ahora Está esperando Órale Ve ahora Está esperando Aquí tenemos Pues otro diario No sé si existe un trofeo Por leerlo todo ¿Por qué siempre se ofrecen Hacer patrulla aquí? Tiene el sofá más cómodo Entre los puestos de observación Me siento junto al fuego Levanto los pies Magia Porque mágico Soy muy mágico Muy mágico Ahora te fascina el puesto de observación Solo me aseguro de tener todo Está revisando Está revisando Está revisando señal Ya aparece la gente Ya aparece el chat Allá va esta botellita Ok Oye Tommy ¿Cómo le digo al Joel? A mí me pareció bien Miren Más cómodo Bueno Espérate Aquí hay algo más Balitas Claro que sí Bien Vamos Muy bien Sígueme niña Mucho caldo Tommy y tú ¿Se cruzaron con algo Cuando estaban fuera? Solo los que vimos Desde la cresta ¿Y tú? Ah ya sabes Encontré dos corredores En una casa Jesse me dice Que te estás manejando Muy bien En estas patrullas grupales Incluso te recomendó Para hacer patrullas En parejas Creo que Aún estás muy joven Para eso Disparo mejor Que cualquiera de ellos Y tengo más experiencia Que la mayoría De los nuevos reclutas Mira Si crees que puedes hacerlo Te creo Pero no me hables así Porfa Gracias Solo hazme el favor De comenzar Con las rutas más cortas Por ahora Ya sabes Para ver cómo te va Ah muy bien ¿Recuerdas esos Cómics de Savage Starlight Que te gustan? Si Tommy y yo Encontramos algunos Cuando pasamos Por esa escuela El otro día Se puso a leer los cómics Yo Lo que le hace Al Capitán Ryan En esa batalla a muerte Uff Si Él se lo merecía Completamente Y fue un buen giro La manera como escaparon Que gracioso Esos caballos Pero si llevan la pierna Un parte Ahí está Ahí está La tienda De música Si La veo ¿Necesitas ayuda? Yo puedo Ya está creciendo La Ellie Creo que no podremos Pasar por aquí ¿Qué? Diablos Antes podía cruzar Esto nadando Bien ¿Y ahora qué? Bueno Si te crees capaz Podemos intentar Atravesar el hotel Cuenta conmigo Órale va Órale me late Ok Vente Joel Vámonos por acá Maldición Puede ser algo ¿Crees que puedas Caber ahí? Yo diría que sí Puedo probarlo Con cuidado ¿Sí? Y le cae en la cholla Y huevo Se desnuca Espera Y toda la historia Es algo que soñó Joel Y todo lo que pasó En este juego Es una obra de teatro Como Mario Bros 3 No wey No se Tería muy Cajeto Veo caos Veo destrucción Pero te voy a abrir Señor Pues hola ¿Qué tal? ¿Impresionado? No Estás muy delgada Tienes que comer más De nada Ay Joel ¿Cómo me dominas? ¿Cómo me estás dominando Joel? Espero que no te pase nada Siempre vamos a estar juntos Nunca vamos a tener pedos Tú y yo Y vamos a estar juntos Hasta que nos muramos Nunca Voy Espérame Y Joel nos llama Así como Kelly ven Y ya vamos Y nos enseña una Una revista con Lex y Bell Mira Ellie ¿Qué haces wey? Si pasa eso ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero hay esporas Ponte la máscara ¿Es necesario? Estamos solos ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok Muy bien No hablas de estupideces Si dejas de usar la máscara Niña Podrías olvidarte De ponerte la frente A alguien que no debes Nunca se me ha olvidado No le has dicho A nadie más ¿Verdad? Ni a Jessy Ni a Dina Ni a... Claro que no Bien Bueno Y pues ahí está La razón por la cual Ellie ha estado usando su mascarita Aunque es inmune ¿Ya estuviste aquí antes? No Patrullamos las calles Ahora siento que fue un descuido Tal vez Y ahí está la razón por la cual usamos cubrebocas Fin ¿Ya tienes baterita? Ya Agarra este palito Porque todos en esta vida Necesitamos de un palito Uno Púchale aquí Púchale acá Púchale otra vez Ah, no se pudo Ah, no se pudo otra vez Y fígatira Continuamos con la campaña Claro que sí Total 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 Nos quedamos en esta parte Donde El Joelo El buen Joelo Nos estaba llevando A una tienda De músicas Y fíjate Lo que son las cosas Dijeron vamos a la tienda de música Y no estaba disponible el camino Y dijeron a huevo tenemos que ir a la tienda de música Y ahorita los muy idiotas se están arriesgando Pero bueno Lamento si nuestra patrulla te agobía ayer No nos encontramos con gente nueva muy seguido Y entiendo por qué podrías tener miedo de seguirnos a Jackson Pero de verdad es un lugar muy agradable Tenemos electricidad, tenemos cultivos Podría ser un lugar especial para ti y tu familia Mis chicos ahora son diferentes, antes de Jackson Estábamos tan concentrados en mantenernos con vida No me gustaba en lo que se estaban convirtiendo Empezaron a actuar como las personas de las que huíamos Ahora están en los techos reparando agujeros Cavando zanjas Es un trabajo duro pero cada noche llegan a casa emocionados Por ayudar a levantar este lugar Tienen una comunidad, una razón para ser responsables Tú solías enseñar, podrías tener un salón de clase Para niños hambrientos de conocimiento No es una fantasía, al menos considera venir a verlo Yo te mostraré el lugar Si se fijan, también fue una descripción De lo que pasaba con Joe El güey era un culero afuera Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé ¿Es de los nuestros? No Los únicos desaparecidos desde Jackson Son los adolescentes del año pasado Este no es tan joven Tal vez simplemente entró Chave Por aquí Por aquí Eli Ven Espérame, espérame Deja Deja, deja Y me quito los nervios Ok Pues vámonos A ver qué sale Estamos de patrulla, ¿no? Ok Acabemos con ellos Vámonos, Joel Vamos a chingar los viejos borrachos Vámonos Cállate, Peque Cállate, Peque Ya, mi Peque Ya pasó Ya no más la puntita Aquí había otra botella, ¿no? Aquí hubiera estado chido Controlar al Al Joel, ¿no? Hubiera estado chingón Pero bueno No, no, no Vente, hijo de lo Vente, vente Vámonos Te hubieras echado al otro Al otro Irá Vente, que se va a voltear ahorita Entonces Vamos para aquel lado No No se volteó Y es así como Ellie Una vez más Ayudó a derrocar el chancro Fin Yo creo que lo hicimos Me supongo Buen trabajo, niña Tú también ¿Y qué dices si dejamos las guardas para otro día? Me quitaste las palabras de la boca Pero creo que la única salida está hacia adelante Oh, no Mira, yo De los que te gusta hacer Let's go Eso podría ser interesante Voy detrás de ti ¿Tienes miedito? Me tiré un pedo Me tiré un pedo Me tiré un pedo Me tiré un pedo Quiero que te acercie ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, mierda! Estuvo demasiado cerca. Sí, pero lo logramos. ¡Claro que sí! ¿Estás bien? Es muy machote, cabrón. Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Quiero salir de aquí. Ah, yo también quisiera salir de mi casa, pero pues ahorita la cuarentena, ¿no? No, mamacita. Somos iguales tú y yo, Eli. Somos lo mismo. Si no te gustaban las morritas, yo sí te invitaba a salir, princesa. Pero pues a veces... El destino no quiere juntarnos, ¿no? El destino a veces no quiere, ¿no? ¿Te hablo, princesa? ¿Qué pasa si yo se le hubiera roto la máscara, güey? No. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Y si hay dos gordinflones atrás? Saldrá bien. Ya no hay esporas. Toda una pelea allá atrás, ¿eh? No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Noto la manera en que Jesse habla de ti. Uf. No. Jesse y yo solo somos amigos. Ah, mira, mira, mira. Tengo buen ojo para este tipo de cosas. Pues, te fallo con esta. Ya veremos. No te hagas ilusiones. Me quieres ir más por el pinche de gordito, güey. Eh, pinche de gordito, güey. Yo te cubro. ¿Crees poder pasar por ahí? Usa huevo. ¿Ya viste qué es? Sí. Listo. ¡Elius! ¡Gracias! Gracias. Sí. Oye, Joe. ¿Eh? Creo que son ellos. La pareja que huyó el año pasado. Creo que tienes razón. Jackson es un lugar maravilloso, pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. No había pasado ni una hora y encontramos una horda. Nos mordieron. Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos. Que nos perdonen nuestros seres queridos. Adam y Sidney. Le disparé. Pero no puedo acabar con mi vida. Soy un cobarde. Adam. Adiós. Si hubieran sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson. Al sacarme del hospital de los luciérnagas. Madres. Dijiste que había decenas como yo. Sí. Eso me dijeron. No he conocido a nadie más que sea inmune. ¿Tú sí? Pueden estar ocultos. Como tú. ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos todo el país para llevarme con los luciérnagas. Tenía muchas preguntas. ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Porque dejé que hicieran sus pruebas. Y cuando vi que eran inútiles, nos saqué de ahí. ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo habrían descubierto algo. No hay una cura. No habrías podido hacer nada para ayudar a estas personas ni a nadie. Sé que deseas que todo fuera diferente. Yo también lo deseo. Pero no es así. Hay que regresar a estos chicos con sus familias. ¿O hay algo más que quieras discutir? No. Bien. Vamos. Bien. Jessy se durmió. Oye, déjame hacerlo. Es un buen tipo. ¿Por qué no le dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí. ¿Abi? No. Esta chica, Nora, su unidad fue asignada aquí. Recolectaban provisiones, creo. ¿Este hospital? Sí. ¿Qué, irás ahora mismo? Sí, es una pista. Al menos espera a que Jessy descanse un poco. Se habrá ido para entonces. Ellie. Tenemos su ubicación. Tal vez Tommy también. ¿Qué? Nada. Bien. ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí. Bien. Si sigo la ruta 5, debería llegar al hospital. Ok. Tremenda escena. Nos acabamos de echar. Sigo la ruta 5. Localizarán ahora. Que me diga dónde está Abby. Fácil. Pues... Pues es que en algún momento esta... Ellie iba... A decir, oye... Pues qué pedo. O sea, llegamos y todo estaba chido y... ¿Por qué antes de que llegáramos existían las luciérnagas? Y después ya no existen, Joel. ¿Por qué después de que me sacaste... De ese hospital... Se extinguieron todas las luciérnagas? ¿No te parece eso curioso, Joel? A huevo iba a preguntar... A huevo iba a preguntar, Ellie. Tengo que pasar. Para mí que el Joel no se la pensó tan bien una excusa. Así como... Como que Joel tuvo mucho tiempo, ¿no? Para decir... Bueno, si me pregunta esto, le voy a decir esto. Oye, Joel. ¿Por qué ya no hay luciérnagas? ¿Ubicas el coronavirus? ¿Así, güey? ¿Así le hubieras contestado, pinche Joel? No, no más. No, es que fíjate que sí había. Pero... Cuando ya te iban a... A matar... ¡Huevos! Que regresa el Anonymous. ¡Así le hubieras dicho! No, no más. No, no hay cura. O le hubiera dicho un choro, ¿no? Eh... Le hubiera dicho, por ejemplo... Oye, qué pedo, Joel. ¿Por qué? Pues... ¿Por qué no los dejaste hacer más pruebas? Algo así. ¿Ubicas Pizzagate? Así, güey. Hubiera empezado a platicar de otro pedo. Y pues ya la distraes, güey. Pero, pues, no. No... Te falta barrio, Joel. Eso es lo que yo acabo de... Sí. Mira, bueno. Allá adentro hay unos güeyes, pero... Mientras vamos a explorar de este lado. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Totalmente mismo! Como que Ellie, este... De su adolescencia para acá... Si se ve más huevuda, ¿no? O sea, todavía está joven, pero... Veanla. Es la huevudez en la juventud. Siente su amor. ¡Qué demonios! Puras tonteras, vean, Ellie. ¿Verdad? ¿Verdad, mamacita? Bueno. Vamos a explorar ahora de este lado, para acá arriba. ¡Ah! ¿Cuándo puedes des... Transportar... Un lazo... ¡Ah! Pero ahorita no lo necesitamos. Diablos. Bueno, si lo vamos a necesitar... ¡Ahí hay cosas útiles! Así es, princesa. Yo que tengo un sexto sentido... ...ya sé para dónde ir. Yo no necesito de esas tonteras Como del Google Maps, ¿no? Yo ya me ubico yo solo Un acertijo Yo soy muy, muy listo Suéltala ahí Eh, ayúdenme, ya no sé qué hacer Mocos Tenemos aquí otra botellita Huevos, huevos Huevos Ahora sí, nena Ahora sí, nenita Este no necesitábamos romperlo Pero pues igual por si acaso Ay, Eli Tienes el mismo tino que yo Ay, Elvis Se llama Elvis, ¿no? Mocos Ahí está Ahí quedó Como decía el filósofo Ahí nomás quedó No Qué huevos Qué huevotes, Eli Me cae Qué huevotes Vamos por acá Y Mocos Se desnuca Ahora sí Vámonos Lista Bien ¿Qué tenemos? Agárrate esta madre Perfecto Pero hay que encontrar un manualito, ¿no? O algo así Mucho texto Espero que nunca le haces esta nota Espero poder arrugarla y quemarla Han pasado Ni siquiera sé cuántas horas van desde que te fuiste Salí a buscarte Y estas personas Encapuchadas me vieron Me gritaron Me llamaron pecadora Y luego comenzaron a disparar Regresé corriendo y bloqueé la puerta Solo oigo a la lluvia Pero me preocupa que todavía estén allá afuera Debería huir Quedarme aquí Me siento completamente paralizada Lamento haber enfermado Lamento haberte dejado ir solo al hospital Lamento no haberme ocultado como me dijiste Si algo me pasa Quiero que sepas cuánto te amo Regresé Estoy muy asustado Asustada, perdón Y se salió La morrita Carta coleccionable Shift No, pues F, ¿no? Como dicen los chavos F y Alt F4 Alt F4 ¿Qué significa así como que Ja, ja, pendejo? Ah, mira, aquí está la morra Creo, ¿no? Bueno Como allá adentro hay infectados Y nosotros somos muy estúpidos Vamos a hacer esto Órale, pinches cabronas ¿Dónde están? No, pues no Ok No, 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 no Chavo 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 A ver si viene por acá No van para allá Estos weis No van para allá ¡No! 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 ¡Ya, que te ha nivelé! ¡Maldita sea! ¿Porat? Ok Interesante ¿Para qué es eso? ¡No lo sabemos! ¡Mira! Ya me faltaban balas de escopeta Vamos a entrar Un permiso, eh Ya pedí permiso y ya me dejó entrar el vigilante Ok Como que no caían, yo pensaba que el grito iba a hacer que todos se juntaran en el mismo lugar Pero como que si se juntaban pero a destiempos ¡Oh no! Agárte unos licorcitos ¿Wisquito o qué? Me gusta un chingo el sonidito ¡Tum, tum, 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 tum! Buenas noches Buenas noches Tachitas, claro que sí No hemos leveleado las tachitas, ¿verdad? Ahorita vemos que leveleamos, mi gente Ahorita vemos que leveleamos Mi México Este es un sunboard, ¿no? Amigos, les juro, o sea, he estado encerrado todo este tiempo Les juro que hasta el chingado sunboards me encantaría ir ¡Neta, por Dios! ¡Ja! Pensaba que no había vidrio Debo haber parecido un idiota Es más, ya había toda la gente contestando ¡Ja, ja, ja! Este tipo es un idiota Pero eso no le quita lo guapo Así estoy viendo comentarios ¡Neta! Sí o no, tribu Sí o no, raza Voy a guardar tus tornillitos Voy a guardar tus tornillitos La puchar aquí La puchar acá Muy bien La puchar allí La puchar allá Je, 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 je Buenas noches Precaución Rampa resbaladiza Prosigamos Prosigamos, vayamos más adelante Totalmente en vivo Totalmente en directo A ver A ver ¡No, mam! No, no, no Vamos a ir Vete, vete, vete ¡Atra vez, otra vez! Quiero subir ahí Quiero subir ahí Fueros de escopeta Perfecto Iba a decir Está lleno Ok Ok Vámonos Así es Así es Soy cabrón Si puedo volver Si, este Bien Pero igual Vamos a ver Que hay por acá Por acá no exploramos mucho Así que vamos por acá Por ejemplo Encontramos este camioncito Tal vez adentro Encontremos un porro Ya ven que les gusta A la Elvis Así se llama Elvis, ¿no? Voy a meter por aquí Otra por acá Toma eso Vidrio opresor Buenas noches Buenas noches Hay que ser educado Ya aparece Salen Hill Si o no Tribu Si o no Raza Botellita Botellita Polvorita La ciudad está llena De provisiones Oh, sí, nena Aquí nos vamos a llenar Los bolsillos De dólares Dólares, dólares Me encantan Los dólares Me gusta el dinero Vamos a recargar De armas Y no Vamos a poner la escopeta Aquí Porque la escopeta La uso en momentos Muy frenéticos Y esta cuando estamos Más lejos De los Enemies Yeah, you know Soy un estratega Velocidad de tensado Por ahora 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 No regresaremos ¿Entiendes? ¡Suéltame! ¿Por ahora No regresaremos? ¡Mocos! Acá ese pinche viejo Espresor ¡Mocos, güey! ¡Maldición! ¡Júrele, pinche viejo! ¡Que se joda, Isaac! ¡Sí, la tranquila! ¿Cómo que Isaac? Yo no creo que No sé ninguna Isaac ¡No vamos a regresar! ¿Cómo de que no, mi amor? Pero el pinche infierno, ¿no? ¡Saltes! ¡Suéltame, maldición! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Quítame, quítame! ¡Vá! ¡Órale! Chetín, no dejo Entonces Pisto meteórico Bueno, ahí no más ves Ahí el güey no había visto Le voy a ir a parar Para agarrarlo Por favor Dios, por favor No, por favor ¡No! ¡Eso es por hablo, perro! Cielos Qué diablos, gente Sus güeyes pensaban que yo era la pinche migra, güey ¿Qué onda, no? Bueno, después de Tasajear Unos cuantos seguidores de AMLO Vamos ahora sí a mejorar el arco Velocidad de tensado Estabilidad Visor Vamos a verlo Velocidad de tensado Y la neta es que nos va a ayudar mucho una mira Así que Visor Lo hicimos bien Para que no volvamos a usar el pinchar Mientras apuntas a un enemigo Un marcador adicional Indicará la distancia exacta del enemigo en la retícula ¿La chinga dónde? A ver Ni cierto Bueno Digamos que sí entendí Eh... Resistencia El daño que se ve de tal Ok Esto me ayudó mucho Fabricación acelerada Vale, vamos Sigilo 50% de velocidad de movimiento Me late Aumenta la dobleidad de los silenciadores fabricados Tomando en cuenta que falla un chingo Este está a toda madre Muertes sigilosas más rápida Este está a todo mundo Fin Ah, como dijo a todo mundo Ah, como dijo a todo mundo Debo tener más cuidado Está bloqueado Aquí no se puede Está bloqueado Aquí no se puede Se podrá de aquel lado Sí, mira Se puede de aquel lado Vamos por allá Allanamiento de morada Esa palabra la aprendí en Robocop No ubiquen a Robocop, chicos Era genial Era un policía mamado Que un día que se lo chingan Y entonces lo convirtieron en un Robocop Le hicieron robótico Y todos decían cuando lo veían No mames Es un maldito robot Era genial Era genial Bueno, pues ¿Valeó la pena lutear? Aquí No lo sabemos ¿Qué dice allí? Ahí dice octubre Control de salud Trinidad de aniversario Evacuación Este calendario Se quedó desde Que empezó la pandemia Ok, aquí hay una cajita Y de esa no me sé La contraseña Así que Debe ser Debe ser esta Aniversario Octubre 2013 A ver 30 aniversario 10, 0, 8, 13 10, 0, 8, 13 A ver 10, 0, 8, 13 10, 0, 8, 13 10 No No Mejor lo miro de nuevo No A ver ¿10, 24, 13? 10-24-13 Nah Entonces, ¿cuál chingos es? ¿Octubre de 2013? 10-20-13 Va a ser la última Nah Chingado Entonces, ¿es 10-04-13? O si es el 30 aniversario Si es el 30 aniversario Va a ser el día de su casamiento O sea, cualquier evento que haya pasado hace 30 años Que sería 83 Si es 83 Si 10-08-83 10-08-83 No va a ser Ah, bueno Eso es Y sin ver, eh No estoy viendo en ningún lado No estoy viendo Mira, estaba así Ok Let's fucking goddess Nos falta revisar la parte de allá ¿Vayamos para abajo? Claro que sí ¿Ya hay un video? O sea, no sé cómo chingado lo pasa tan rápido Pero ya hay un video que dice Combinación de todas las cajas fuertes Y si me quedé así Ay, cabrón Eh, perdí un sótano Uno Veamos qué tienen aquí Bueno, pues ya estoy completo Pues nada nuevo Bueno, al colpo Y ya También podemos entrar también por aquí Perfecto Ahora sí, vámonos Ahora sí, sí Ahora sí, sí Quiero matar Vámonos por aquí arriba Muchachos Chicos Ahora vamos a un acuario, ¿verdad? ¿O a un hospital? Mierda Pensé que estaría cerca Se me figuró que decían acuario Vamos hasta la cruz, güey ¡Muñolos! 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 Mames Cielos Eli, que macizo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Voy a pasar, no me espante Voy a pasar, no me asuste Por favor Huele mal Perdón, es que me cagué Me cagué desde que salió El jabalí en el Museo Cielos, este es otro museo Me gustan los museos Están cabrones Amigo ¿Estás crudo? Maldito loco Te lo mereces Ya, yo que culpa tengo Vamos a utilizar Esta Mierda 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 Desjodiendo DualShock Oh, que se metió por ahí Genial Mira esos piecitos Pinche wey Me quiere robar la cartela Estaban echando unos taquitos Esos weños Estaban en la barbacoa Hijos de perra Los malditos Son silenciosos No se ven Ok Entonces así va a ser a ciegas Este mire Este mire Shhh Niño Mierda ¿Cómo salgo de aquí? Yo tengo una opción Disparando Bueno, si los molesto Voy a rodear Si los molesto Voy a rodear Y ya Cada quien se va Con su golpe Mocos Shhh Ahí los escucho Por todos lados Aquí hay un cabrón No Se metió un cabrón Se metió un cabrón Se metió un cabrón No, lo escucho Por aquí Por allá Señor Le duele la asiática O por qué está Tan gritón Mira, con estos weyes Puede aplicar Que pongamos Estas pinches bombitas Pero ahorita Pero ahorita Ahorita Me metió uno Ajá Todo pendejo Mira Voy a aplicar Que haga esto Pero a lo mejor Lo hubiera puesto Al revés Porque aquí hay un No, vamos De que estas esquivadas No se les esperaban Perros Salí ileso Con un chingo de balas Menos Pero ileso Él le culo Ven ahorita Te ayudamos Estoy escuchando Más Cuidlos Nomás No sé si estos güeyes Voy a chingármelos a guamazas Vean el detalle de la sangre güey Mames, se cagaron allá arriba Se están cagando ¡Qué pedo! ¡Ahí sí ya! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Shh! ¡Está armiendo! No, me está bien ahí otra ¡Está bien ahí otra! ¡Uy! ¡Perfecto! Ahora solo hay que esperar Que el correcominos pase por ahí ¡Correcominos! Infectados estúpidos Está de aquí al lado el güey ¡Huevos! Bueno Esta trampa claramente fue un error ¡Huevos güey! ¿Qué está haciendo ahí picho hijo ridículo? Ah, sí, me lo chingo, me lo chingo, me lo chingo No, y no se ve ni tan, ni tan de picha modo de escucha ¡Señor! ¡Señor! Estos cabrones como se esconden ¡Fin! ¿Se escuchó más? Alguien más Ah, ya ¡Fin! Bien Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¡Cielos! ¿Qué más hizo? Eh, no sé si hay algo en medio de los escritorios Yo diría que sí También en el cuartito que estaba aquí al lado Me tardé mucho en esta parte Ah, no puedo agarrar sus pinches tígeres No puedo agarrar sus pinches tígeres Barbacoa, güey ¡No manches! Los grandes de pozole, güey Buenas tardes No más voy de pasada Ya no más Se ve muy chingón de chingadaso que se dan cuando, este, explotan, ¿verdad? También otra cosa que se ve chingona es cuando Cuando Eli se da un beso con Dina Eso se ve bien perrón Pero no le digan a nadie Chale, amigos, me perdí ¿Qué hago? Déjenme, voy a buscar una guía En los foros de playstation.com Será la mejor opción En ludoteca también debe de estar O tal vez en Wikipedia Vamos a proseguir al hospital Claro que sí, totalmente en vivo Totalmente en vivo Totalmente en directo ¿Hora? Ahí está el hospital No está lejos Está cerquita Unas tres estaciones del metro Sin miedo al éxito, papá Matas Cámara Sin miedo al éxito, mami Piensa en tu ex La cat Piensa en tu ex Vámona Eso volvió Así es, beba Desde aquí no llego a la calle Debo volver a entrar Sí, si no se lo voy a la calle Vamos a entrar Motos Bien A bajar hacia la calle Pero Te vas a ir Para atrás No sé qué usar Qué uso Usa esto Y qué uso acá Usa esta Y qué usas acá Mucho caldeo Bueno, dice que los infectados no ven la luz Entonces vamos a darle acá Al no Chhhh Y lao Y lao El lao Dale culo Mira nomás Aquí hay un wey Estos cabrones No podemos chingar a los... ¿Van aquí? Otra acá No lo puede parar wey Y se explotaron las dos wey Chingado Pero ese wey si le puede ahogar Shhh Chavo No, ahí se movió el perro wey Chavo No, ahí sigue, no? Chavo Ahí está uno de estos wey Chico Chico Chavo 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 sus weyes tienen la misma dinámica de que un enemigo en Dead Space 3, se acuerdan que son weyes que andan corriendo de un lado y de repente están en una esquinita y ya te agarran tiene que haber una salida a las canetas no pues sí mi amor una salida por ejemplo es el estudio te superas no te ayuda a este aquí vamos mocos a su pincho madre, corre 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 no, me toquen ah una 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 ¿qué es que acá? ya sal no así sí 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 No se descalabro, güey. ¡Maldita Seattle! ¡Alcantarillas! ¡Mis niveles favoritos! Sí, me cagan un poco los niveles de alcantarillas, pero vayamos. Ah... M... Ah... ¿Jue? ¡Jue! A huevo, a huevo la Ellie Se chingó un pedacito de caca Así ahorita trae la garganta O en su defecto Así miadito No habrá nada aquí, en serio Estamos olvidando algo tal vez Creo que no entramos ahí, mira Pues vamos Otro clavadito en caca, claro que sí Yo lo sé porque mi tío era buzo Buzo de caca No, pues no encontramos nada Qué pinche farsa Dimos una vuelta a lo güero Vámonos Vámonos Muy bien ¿Dónde rayos terminé? En esa Terminaste en esa Ok Estás aquí Y los Vidal Está aquí Atravesaré el parque Esta era otra parte De 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 Trailers, ¿no? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Oh Oh Mírame, quítate Mírame, quítate Mierda ¿Quién, mierda? Allá, allá atrás, allá atrás Allá atrás están todos, todos los malos están allá atrás Ok Ah, no, no, no Pones de cualquier pinche movimiento A su pinche madre no va ni merga No, mam Bueno, pues ahí Shh, cállese Cállese, vieja Órale Maldición No, mamá, 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 mamá Ja, un pelón ¿Qué pasó, hijo? Tranquila, tranquila Macos Mira, ya los mato más rápido Ya los mato más rápido la Elvis En mi barrio En mi barrio Chiflaban así para decir si ibas a jugar o no, güey Bocos Zaz en toda la boca Zaz en toda la jeta Zaz en toda la mollera Ese güey exagera, madre ¿Quién chingados chifla así? Se mueve tan Se huele así para chiflar Mames Vamos a tasajearlo Vamos a tasajearlo Claro que sí, totalmente en vivo Como de que no Por ser un poco exagerado Porque sí se mamó Dice la gente que te mamaste Así que toma Mocos Y huevos Ay, Dios mío Virgen Santísima Virgen Santísima Virgen Santísima Virgen Santísima Eso sí Fue un rico zap Deben ser los Scars No importa Hospital Más les vale que no hayan ahorcado a Nora Buscamos a Nora Perfecto Bueno Vamos a recargar el arma Estos güeyes no traían mucha munición Bueno Bueno Pues ahora nos encontramos con los pinches Scars Mira Bien Este es el camino al hospital Ahí dice Mira Hospital Izquierda Pues vamos a la izquierda No me chifles ese güey No soy tu perro No soy perro No me anden chiflando Pichis Scars Vamos a agarrar El hachita El hachita La lechita No, no, no El hachita Tengo que pasar la puerta Me late Me late muñequita Oh, no Hospital Acces Acceso al hospital Sí Como sospeché Este es el acceso al hospital Voy a llevar chingada Por allí Muy bien Muy bien Les digo Aquí te llenen tantito Y te esperas Un poquito más adelante Y siempre te dan botanita ¿Qué es eso? 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 A ver, pónganme en el chat Cómo le hacen las palomas Cuánto de que uno escribe Cuánto de que uno escribe Ja, ja, ja Le hacen como el rey palomo, ¿no? Ja, ja, ja Tenemos un poquito de caldeo Tenemos un poco de Buke munición Un poco de ovo Y un poco de mucho texto Decaps, decaps Decaps, decaps Están ahí con que Mamen Mamen Tiene que ver eso Pinche mundo Bien, voy a salir por aquí Sí, es buena opción Me gusta Pero antes Vayamos por acá Va a estar cerrado No Cerrado Mujeres luchonas como nosotras No tenemos Puertas cerradas Nosotros nos las abrimos Venga Mocas Así es Porque vos somos cabronas Porque somos mujeres dignas Que me faltas al respeto Mocas Que me acusas con mi tío Huevos Que me cierras la puerta Madres Vaya Eso apesta Mi esposa Paige Me está esperando En el antiguo centro De convenciones Que está en Pique Y Convention Justo enfrente del bar Por favor Llevale este medicamento Está embarazada Y podría morir sin él No, pues yo creo Que valió madre Si encuentras a Paige Dile que me fui tranquilo Que espero que vivan felices Que la amo Y que si es niño No le ponga mi nombre Que le ponga el que elegimos Simon Biggers Que le ponga Lobito Luca ¿No? ¿Se imaginan que si dijera así? Y que si es niño Que le ponga Lobito Luca Cielos Que crossover Aquí no hay nada Ah no, si ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Aquí vamos Ahí dice Fedra Creo que paso Por favor No lo hagas Isaac está planeando algo Contaré todo Órale pinche viejo Loco Mamen Mamen De estas formas Se murió el colgadito Wey Piches viejos Dejados Ah no mames Soy un chingo Se metió en la hierba Órale por Pinche chismoso No habrá ido lejos ¿Qué dijiste Lena? ¿Qué dijiste mi amor? Aquí Aquí Vámonos No soy perro Cabrón Para que me ande Pinche chislando No soy perro No soy perro Ahí te voy Princesa Te voy a conquistar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada 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 Cielos Pobre gente Pobre cabrón Bueno Bueno Ahora ¿Por dónde? Correr ruidoso Y puede revelar Tu ubicación A los enemigos Ay cabrón Ssshh Tranquil 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 No puedes conmigo Ese culo Ay bebe ¿Qué me está viendo? 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 como que les mamá bajar por aquí no? tranquilo, tranquilo señora, tranquilo ahí viene otro, miren, si, bajaré por este camión, algo no anda bien, creo que este camión es asesino que digan, les mama el camión, ese es su error yo tengo la culpa que les mame el pinche camión, ah no mames, otro colgado wey, que pedo con estos weyes, les mama también colgar, les mama los camiones, les mama colgarse como veo que les mama este camión, voy a poner esta bombita orle, ahí está el chingado camión, ártense del chingado camión se metió un cabrón, se metió un cabrón, se metió un cabrón, se metió un cabrón, se metió un cabrón otro gato, en el camión mame, en el camión todos, vengan al camión ahora sí, nadie pasa por el camión mocos pendejos si de mame, ¿qué pasó? les dije que era una pendeja de ese pinche camión a este gameplay le voy a poner de nombre el camión url esta parte era también parte del tráiler así es amigos y esta otra parte también es del tráiler Camión estúpido ¿Será? No mames No, 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 no No, no tengo tanta suerte Tuve suerte con el camión Pero aquí no A ver, otra vez No Bueno Y ya, ya La tercera la tenía que dar La tercera la tenía que dar Ya no hay otro por aquí ¿O sí? Pues no Pues vámonos Vamos a hacer más flechas Para desperdiciarlas todas Aquí abajo hay un güey Ok Tranquil, tranquilo Si no hace ruido No mato al camión No le hago nada al camión Demasiado tarde Cielos ¿Ya está? Yo pensaba que este El camión no iba a funcionar Pero, pero sí Otra vez Como chingan Diablos Hay más ¿De dónde vienen? Cuidado con los rezagados Que llevan muchos globos hoy Medián, medián, medián Así es Sus números me preocupan Se están reuniendo Con calma Los exploradores Los tienen en la mira No los tomarán por sorpresa Que todo transcurra en calma Que ella nos guíe a casa Horas mamadas ¿Qué dicen esto? ¿Qué dicen esto? ¿Qué dicen esto? ¿Qué dicen esto? Alguien se nos escabulló Mamá, ¿qué dicen esto? Señor de los burros Señor de los burros Quédese ya Me van a matar Me van a matar ¡Que no escapa! Oh, Dios mío Yo dije Sí, por ahí Por ahí Sí esquivo Ahora sí, güeyes Me estaba escondiendo Pero miren Estaba formando Una estrategia ¡Vaya! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Corre! ¡Te encontré! Venía que Me la paso recargando Y ahora estaba Tan fácil que hubiera sido ¿Verdad? Creo que ya está Tan fácil hubiera sido así ¿Y dónde está el maldito hospital? Pero no Tenías que cagarla Es que siempre intento Poner algo de comedia Dije Aquí no hay camión Y pues no había, güey Entonces Ah, me voy a autosicidar Pero sí, mira No, no Estaba tan errado Porque era Por aquí precisamente Dije Pues vamos Águense para allá Me voy a autosicidar Yo ya no puedo con esto Yo ya no Sin el alcohol Ya no puedo vivir Hágense para allá Por favor Me voy a autosicidar Van a salir Más Qué machetazo Buenas, buenas 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 ¡Ya, güey! ¡Pedazo de mierda! Estuvo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Para arriba! ¡Están corriendo! ¡Vámonos, rápido! ¡Ah, no mames! 10 horas para sacar a puta madre ¡Mita madre! ¡No puedo agarrar la pinche escopeta! ¡Mira la chingada! ¡Dale pues, güey! ¡Oh, mames! ¡Déjenme hacer algo! ¡No sean carrosas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eche, media hora para hacer eso, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, mami! ¡Ya, güey! ¡Oh, mames! ¡Qué suerte, cabrón! ¡Bájalo de huevos, eh, güey! ¡La perdimos! ¡Dale! ¡Ah, santo cielo! ¡Ah, la pinche pelona! ¡Bien! ¡El hospital! ¡Ah! Ahora no hay botanita Bueno, órale A gastar los botiquines, güey La primera vez que gastamos Los pinches botiquines ¡Ah, su pinche mal! Y hoy no tengo Mames, hasta me mareé, güey ¡Je, je, je! ¡Hasta me mareé! Que no, güey Si agarraba esta No le iba a dar, güey Ahí estaba la pinche escopeta ¡Ah, huevo! Mira aquí ¡Qué botanita! ¡Qué botanita! ¡Claro que sí! Y así fue como descubrimos Que Ellie Es hija de Chuck Norris Sobrina de Jean-Claude Van Damme Y ahijada de Schwarzenegger Es lo que entendí Buenas noches ¡Oh, my God! Buenas noches 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 Tanto loot y no encuentro Ni un Super Nintendo Ay, pero si encontramos un manual Química orgánica Sí, luego No me ramos de mejora Explosivo Ay, ya no se desbloqueó otra, mira Fabricar flechas explosivas Aumento de estabilidad al apuntar Este me late Aumenta la estabilidad No, dice, te mueves más rápido al apuntar Dedita los enemigos a mayor distancia Muertes sigilosas más rápidas Este ya lo teníamos Fabricar bombas de humo Realmente no las usamos tanto, ¿verdad? Flechas explosivas Minas mejoradas Molotón mejoradas Pues vamos a fabricar flechas explosivas Chiquis madre Minas mejoradas Esto me late Porque las minas las ocupamos un chingo Y... Y ya Tres de la mañana Hora de una cangreburger Aquí abajo no hay nada No No Tanto para llegar al chingo hospital Ahí está el chingo hospital Más vale Más vale que estés ahí, Nora Aunque Nora No se va a sentir el agua fría No hice un comentario del agua fría Qué poco realismo Qué poco realismo Qué poco realismo Qué poco... Qué poco... Pues yo creo que voy a empezar a subir a YouTube Gameplay de dos horas No Dice acá Sigue escuchando disparos a horas extrañas No tenemos quien nos proteja de esta secta de locos No podemos esperar a que los lobos nos encuentren Tenemos que caminar hasta su base Y unirnos a ellos Casi lo olvido El código es 38 55 23 Órale 38 55 23 38 55 Vete atrás Agárrate esto Agárrate aquello Aquí está el 38 55 23 56 Tensé acá Vete atrás Si 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 Oh yeah Me gusta Me gusta Tachitas Rito Cintita Levelemos las armas No me alcanza pa' ni madres No, pues no, nomás tengo 32 tornillitos Pues no me jodas, ¿verdad? Tú también, Eli, no manches ¿Por qué no dices? No, güey, pues tienes pocas, este... Pocos tornillitos Pues no dices nada Ayúdenme, me estoy volviendo loco Streamear a las 3 de la mañana No me jodas Grabar gameplays a las 2, 4 de la mañana Manchester United ¡Échate claro! ¿La encontraste? ¡Mierda! Pitos, es Isaac Ahí está acá de ser como el pinche Chapo, ¿no? Como... Como el pinche Chapo, ¿no? Vamos por acá abajo Ok Ándale, güey Vámonos Ni pienses en hacer ruido Arriba las manos Calma Calma ¿Conoces a una tal Nora? Sí, claro ¿Dónde está? En el hospital ¿En qué parte? Están evacuando los pisos superiores Debe estar ahí ¡Mierda! Eso fue tonto Chale, güey Pues al menos llévate, Levita ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando? No le muestran esta parte del gameplay a sus papás Porque van a decir ¿Ya ven? Los videojuegos te matan Vamos ¡Huele a caca! No Pues pobrecita Esta es la definición de... Bueno, a lo mejor los videojuegos no te matan Pero... Pues no manches No escuches la música tan alta Mi mamá sí me llegaba a decir eso Este... Aquí había algo y no lo vi O ya lo agarré Mi mamá sí me decía eso Escuches la música tan alta, hijo Te estamos hablando ¿Qué tal si nos pasa algo? Perdón, mamá Perdón por dudar de ti Estaba jugando al Fortnite, vean La morra La lancha se fue Dicen que ya casi terminamos Bien Mi chica me espera en la base de avanzada ¿Está golpeando? ¿Te pusieron de nuevo con yo? Oye Hacemos el trabajo Seguro que sí No es justo Te lo digo Sal con un soldado Hace mucho más fáciles los turnos Claro Lo tendré en cuenta Mierda 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 Mierda